Estar informados es una prioridad. Estar bien informados es nuestro compromiso. Avanzando con Rubén. En El Paso, la frontera texana con México, muchos acuden desde hace días a votar en las elecciones de Estados Unidos con el recuerdo de la masacre cometida por un extremista el año pasado contra la invasión de hispanos. En agosto de 2019, 23 personas fueron asesinadas a tiros por un hombre que condujo desde la cercana Dallas hasta El Paso. Muchas de las víctimas eran hispanos o de origen latino. Trump, que busca un segundo mandato, llamó a los inmigrantes mexicanos violadores y traficantes de drogas durante su campaña electoral de 2016 y prometió construir un nuevo muro a lo largo de la frontera. A medida que se acerca el día de las elecciones, el gobernador Tim Walsh, el fiscal general de Minnesota Kate Ellison y el secretario de Estado de Minnesota Steve Simone indicaron que no se tolerará la intimidación de los votantes. El derecho al voto es un derecho que se debe ejercer con confianza y sin miedo. La ley de Minnesota garantiza a los votantes un lugar pacífico y libre de acoso. Y estoy trabajando para cumplir esta promesa. Los funcionarios electorales de todo el estado y los 30.000 habitantes de Minnesota que trabajan en las urnas están listos para brindar una experiencia positiva el día de las elecciones para todos. Dijo Steve Simone. Thomas Waltover, un educador en Minneapolis, lamenta que los llamados a una reforma profunda de la fuerza policial surgidos después de la muerte de la afroestadounidense George Floyd hayan perdido fuerza en el debate preelectoral en Estados Unidos. En todas partes hubo llamados a transformar la fuerza pública, pero fue en Minneapolis donde llegaron más lejos. El 7 de junio, el ayuntamiento anunció que en su intención era desmantelar su policía acusada de ser estructuralmente racista para reconstruir un nuevo modelo de seguridad pública. Hasta el viernes pasado hubo un total de 18 muertes por COVID-19, así como 3.165 pruebas positivas, de las cuales 82 fueron reportadas como casos probables según el MDH. Se ha notificado un total de 603 casos probables desde que comenzaron las pruebas de antígenos en septiembre. Hasta el momento, 2.437 personas han muerto por COVID-19 en Minnesota. El grupo de trabajo antidrogas de Minnesota River Valley dice que Alisa Truster, de 26 años, fue encontrada muerta en su cocina en agosto pasado y murió por una potente sobredosis de opioides. Una denuncia penal dice que el hombre de 37 años sospechoso de proporción a las drogas a Truster fue arrestado el miércoles por un cargo de asesinato en tercer grado. Los investigadores utilizaron mensajes de redes sociales entre Truster y Gisys Keeley para localizarlo. El Departamento de Transporte de Minnesota está terminando la capacitación de sus nuevos 200 conductores. La capacitación de operadores de Quitanieves de MDH generalmente se lleva a cabo en Camp Ripley, la instalación de capacitación de 53.000 acres. Pero la pandemia los obligó a cambiar algunas cosas, incluso destruyen a los conductores. El entrenamiento concluye el próximo viernes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.